18 años cotizado Ah, cotizado 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 o acotizado Con A Venga Acotizado Acotizado con los a fotos y los a motos Venga Son muchos años que pasaron sin decirte quiero Y en verdad te quiero Pero con tu forma se caiga la amiga en tu corazón No te preocupes sin robar tu invención No te preocupes sin robar tu invención No te preocupes sin importar tu valor Puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en ese momento lleno de nada No puedo decir que no siento que perdí en tu mirada Junto por dentro yo te gritar Déjame robarte un beso que me llegas al alma Como va llenando de esos miedos que nos gustan Si te sientes bien la voz Y por ti sin pisos salgas Déjame robarte un beso que no lo morejo no te vayas Déjame robarte un beso que me llegas al alma Como va llenando de esos miedos que nos gustan Si te sientes bien la voz Y por ti sin pisos salgas Déjame robarte un beso que me llegas al alma Que no te vayas ¡Vamos! ¡Vamos con nosotros! ¡Vamos con nosotros! ¡Vamos con nosotros! Así que vamos los dos En el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos Como la de Bayo Y a mi amor Es lo que me llegues a la mar A un buen valor Es lo que nos queda Es lo que nos gusta Y a mi amor Y con los sentidos Dejame volver a tu beso Y que no te vayas Y que se vayan Y que se vayan Y que se vayan Dejame volver a tu beso Y de dejar el alma Como ha llegado De esos que nos vemos Sus cosa Son las llenas mariposas, que estén en ti sus alas Déjame robar tu beso, te enamoré y tú no te vayas Déjame robar tu beso, bien que llegas al alba No lo voy a llenar sobre esos viejos que nos gustaban Son las llenas mariposas, que no me sé quién se fue Déjame robar tu beso, que te enamoré y que no te vayas Déjame robar tu beso, que te enamoré y que no te vayas